El regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Diego, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Gracias por llamar. Gracias a vos por atendernos. Diego, bueno, comenzar preguntándote, ya se está tratando en comisiones del Senado la ley de bases que tiene media sanción en diputados. ¿Cuál es tu posición? ¿Crees que esta ley se tiene que aprobar finalmente? Sí, yo creo que esta ley es un avance en muchos temas. También es el resultado del trabajo político, del diálogo, de la negociación. Muchas veces se esperaba del nuevo gobierno nacional esto, que es no necesariamente estar con las ideas propias, sino buscar los consensos, los consensos legislativos, y después del primer fracaso, creo que en base al diálogo se encontraron equilibrios. y, bueno, en muchos sentidos, esto le va a dar más sustento al cambio económico que está llevando a cabo el gobierno, y va a haber herramientas, además, por ejemplo, positivas para la creación de trabajo. Finalmente, ahí hay algunos cambios que se estaban demandando hace muchísimo tiempo, bueno, en materia económica, en materia de reforma del Estado, o 130 votos en diputados, que eso habla, de ahí tienen una fuerza legislativa mucho más chica, habla del consenso democrático. Me parece que nadie se puede enojar. Justamente lo que se pedía es que funcione el Congreso y de lo que ha ocurrido, y espero que pase lo mismo en el Senado Nacional. Digo, ¿cuáles de las reformas en materia económica que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei son las que más te entusiasman? Bueno, más allá de lo personal, creo que hay un eje central para los argentinos que es la intención conseguir a este país, el que escondiéramos los problemas abajo del alfombro, usando más lo que entra, emitiendo monedas, generando renovamiento, y siempre emitiendo plata de la pieza. La tuvo aquel tal gobierno y el otro, y me parece que lo que encargó fuerte en 2010, es lo fiscal, y eso hizo que no necesite emisión monetaria, y eso va bajando la inflación. La inercia inflacionaria ha bajado. Hoy me mandaron algunas proyecciones que de hecho me sirven a mí para ir planificando el trabajo en la municipalidad, el tema de la paritaria, y la inflación está yendo a niveles de un dígito cómodo, quizá de 8 al comienzo, pero después de, ojalá, de 5 mensual. Y la verdad me parece que esto era lo que estaban necesitando los argentinos para poder trabajar mejor, para tener más previsibilidad, la inflación es una fábrica de pobres, es el impuesto peor para los pobres, para los que laburan, así que me parece que ahí es donde está el eje del cambio económico que está llevando adelante el gobierno de mi ley. Y después vendrán otras discusiones, otras agendas, como la impositiva, la coparticipación, la agenda más sectorial y microeconómica. ¿Cómo ves el paro nacional convocado para el próximo jueves por parte de la CGT? Bueno, toda expresión democrática, política, sindical, es válida, ¿no? En el sistema en el que estamos. Desde ya, desde mi punto de vista, creo que no es necesario, no es oportuno. Bueno, la misma CGT con sus sindicatos y con sus abogados ha participado de lo que es esta modernización laboral y por lo bajo, en off the record, en privado, te dicen que estos cambios son necesarios. Después en lo público hay un como sí, que tiene que ver con lo político, con no quedar mal con Cristina, que sigue siendo la voz predominante dentro del exoficialismo, del kirchnerismo, y bueno, me parece que están como necesitados de hacer gestos políticos simplemente por el hecho de oponerse a mi ley, no de plantear alguna forma de resistencia. Nosotros en 3 de febrero desde ya no adherimos y ojalá los trabajadores puedan llegar y laburar normalmente acá en el municipio. Vemos que el PRO, con la declaración de sus dirigentes y con la tarea que está llevando adelante en el Congreso, está acompañando a la libertad de avanza. ¿Crees que en un futuro, próximo, lejano, se pueden unir fuerzas, una suerte de co-gobierno, de ir juntos en una lista? No lo sé, eso lo dirá el futuro. Yo te diría más bien que el PRO lo que está acompañando es una idea de cambio. La libertad avanza. Está acompañando a los que votó la gente. Difícilmente nuestros legisladores pudieran hacer algo diferente si muchas de las ideas son las que proponíamos en la campaña con Horacio y con Patricia, ¿no? Fíjate que la idea de regulación de Federico Sturzenegger fue hecha para la campaña de Patricia Bullrich. Toto Caputo trabajaba también en el esquema del PRO. Bueno, la presencia de Patricia Bullrich. Yo siento que los votantes de Juntos por el Cambio, incluidos los radicales, están acompañando este esfuerzo de cambio que lleva adelante el Gobierno Nacional. Hoy me parece que la cuestión o el debate no es tanto los partidos políticos. Es cambio sí o cambio no. Y el PRO, con sus legisladores en las votaciones, ha expresado esa línea. Y por último, te pregunto, ¿crees que si el Gobierno logra bajar la inflación de acá a fin de año, se acaba esto de los paros? ¿Cómo lo ves al Gobierno de acá a fin de año? Sobre todo te pregunto en materia económica, ¿no? Que es lo más importante y lo más acuciante. Bueno, yo siento, y me parece que los números así lo van demostrando, que acá hay un ordenamiento rápido, contundente de la economía, de que eso para el presidente no se negocia, que le ha ido buscando la vuelta, y ahora a eso se ha agregado al impulso este transformador, se ha agregado una dosis de gobernabilidad a través de estas votaciones en el Congreso, ¿no? Que estimo que puede consolidar esta reforma económica. Si baja la inflación, va a estar aliviada la gente, que eso es lo principal. Hoy las paritarias vienen peleándole a la inflación, pero si la inflación baja, es como que el sueldo va a rendir más. Y esa es un poco la idea de la baja de la inflación, si hay recuperación, ¿no? Mirá, nosotros acá en 3 de Feo acabamos de cerrar una paritaria de 50 para marzo, que ya la vimos, y habrá del 20 para mayo. Y quizá a la luz de esta baja de la inflación, ese número quede un poquito alto, y después lo iremos acomodando, pero ojalá pase eso porque bajó la inflación. Eso va a significar que el consumo va a ir mejorando de a poquito, y que el poder adquisitivo de los trabajadores, que es lo que importa, va a respirar. Y eso también puede disparar algunas inversiones. Vos viste que la economía se mueve en base a 3 o 4 variables. Consumo, inversión, exportación y gasto público. Hoy el gasto público no es el movilizador de la actividad económica, justamente porque se ha acomodado a las posibilidades reales de la economía argentina para cerrar el déficit. Pero yo creo que va a haber crecimiento por exportación, ojalá que se recupere el consumo, y que también esta nueva previsibilidad económica pueda disparar que hay gente que se anime a invertir en la Argentina. Diego, muchas gracias por tu tiempo. No, como siempre ha sido un placer. Saben que en 3 de febrero estamos consolidando un plan de transformación, de cambio, siempre con la baja de tasas, con un estado eficiente, habilitaciones gratis, no cobramos la tasa vial, como están haciendo otros municipios, y eso es bueno porque hace que podamos ahorrar un poquito a la hora de... Correcto. Un abrazo para abajo. Un abrazo grande. Un abrazo.